5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 5, frena 30, giro escuadra derecha no se ve, para izquierda 5, se abre, recta derecha sobre rasante, continúa sobre rasante larga, para derecha 5 larga, se cierra 2, no atajes, se abre sobre rasante, para izquierda 3, para derecha 3, para izquierda 5, para derecha 4, sobre rasante, para izquierda 6 larga, se cierra 5, sobre rasante 50, derecha 6, sobre rasante 80, izquierda 3, se cierra 2, 50, rasante para izquierda, 5 larga, se cierra 3 larga, para derecha 6, sobre rasante larga, se cierra sobre rasante larga, se cierra 3, se abre, derecha 6, sobre gran rasante y posible salto, para izquierda 4, se abre 30, izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6, se abre sobre rasante larga, de repente derecha 3, corta 80, cuesta abajo, derecha 5, sobre rasante, para izquierda 4, 80, rasante cuesta abajo, izquierda 5, 50, derecha 5, sobre rasante, para izquierda 6, sigue a la derecha, sigue a la derecha y 120, ojo, derecha 3, sobre rasante, se cierra 1, para izquierda 2, no atajes, se abre para derecha 2, se cierra sobre rasante, para izquierda 4 larga, se abre sobre rasante, e izquierda 6 y derecha 4 larga, sobre rasante, se cierra 2, para izquierda 5, frena 30, no se ve, izquierda 1, se cierra 40, izquierda 3, se cierra sobre rasante, para derecha 4, para izquierda 3, se abre sobre rasante, 50, derecha 1, se cierra, para izquierda 6, se abre sobre rasante, 70, izquierda 5, sobre rasante, para Badén, y ojo, derecha 5, se cierra 2, sobre rasante, 50, cuesta abajo, izquierda 1, se cierra, y derecha 4 larga, sobre rasante, se cierra 2, se cierra, para izquierda 5, se abre sobre rasante, para derecha 5, sobre cruce 30, izquierda 4, se estrecha derecha 6, recta izquierda 40, derecha 4, sigue sobre rasante, y salto para izquierda 3, se cierra, no atajes, para derecha 4, se abre sobre rasante, y ojo, izquierda 2, sobre rasante, se cierra 1, 50, sobre rasante, cuesta abajo, derecha 2, se cierra, para izquierda 2, 40, derecha 4, sobre rasante, para izquierda 5, muy larga, se cierra 4, sobre rasante, para derecha 3, sobre rasante, se abre, y recta derecha, y recta derecha, sobre rasante, 30, izquierda 5, no atajes, para derecha 6, se abre, recta al centro, sobre salto, y sigue a la izquierda, 80, derecha 5, se cierra para izquierda, 4, larga, se abre, 50, recta al centro, sobre gran salto, 80, derecha 6, frena 40, sigue al centro, sobre rasante, para derecha 3, se cierra, para izquierda 3, para derecha 3, sobre rasante, para izquierda 4, se abre, 50, izquierda 6, sobre rasante, 120, izquierda 6, 100, recta derecha, sobre gran rasante, y salto 50, recta rasante, 80, derecha 6, para meta, bien hecho. ¡Gracias!